Un, dos, tres, cuatro... A los que no gastaron la millonada Que pagó el progresismo pa' festejar La murga no existimos, somos rellenos El Nibetro es bueno para Uruguay Los que están programando la nueva era No ven muy oportuno nuestro cantar No sea que gristemos sin conveniencia Denunciando lo que haya que denunciar No existieron pepinos, pianitos, ni cachelas Patrana ni canario, fritupo no existió Que están a contramano del alma de los reos La soberana Nunca jamás se la jugó No existen diablo verde ni contraparza Ni aracán, ni mironga, ni curtidor No existen primavera de murga joven La reina no es del pueblo Capaz que no Para los que digitan nuestra cultura O no somos muy cultura O se puede obviar La murga siempre estando la dictadura Parece que es mejor No recordar Nunca existieron murgas en mi país Ririéndose en la cara Que sea el poder No hubo pato gaditana ni asaltante No hubo saltimanque Llena estadio la murga por otros pueblos Haciendo un culto de nuestra identidad Nadie es profeta en su propia tierra Nunca más ajustado a la realidad No apareció la murga Que el 10 de octubre No estuvo la peor Ni la mejor Será que no es tan parte de lo uruguayo Estuvo todo el resto La murga no 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 Te seguirá cantando aunque sea ignorada Te seguirá cantando aunque no esté más Porque la murga es alma, semilla y fuente Eterna, combatiente De libertad Mira lo que quisieron hacer de cuenta Que ignorándola se iba a callar Le grita falta el reto Desde el futuro La jugada no salió Esto va a morgar a tres En nuestra voz la morga del Uruguay Aunque la ignoren no la podrán callar Habrá locas, habrá eternos cachafaces Mezclando alegría con libertad En nuestra voz la morga del Uruguay Aunque la ignoren no la podrán callar Habrá locas, habrá eternos cachafaces Mezclando alegría con libertad En nuestra voz la morga del Uruguay Aunque la ignoren no la podrán callar Habrá locas, habrá eternos cachafaces Mezclando alegría con libertad En nuestra voz la morga del Uruguay Habrá locas, habrá eternos cachafaces